Hola, soy Leán García Calvo, autor de la trilogía La Voz de tu Alma y hoy quiero hablarte de un principio que aparece en el segundo tomo de la trilogía que se llama Un milagro en 90 días. ¿Qué es un milagro en realidad? Es algo que tu mente consciente no se espera o para ella no era posible por las vías lógicas y racionales pero que tu subconsciente tenía impregnado y que ha reproducido en el exterior creando la vibración adecuada que atrajo a tu vida las personas, las situaciones, las sincronicidades y las oportunidades para que aquello que tenías grabado dentro, en tu mente subconsciente se reproduzca fuera, en tu mente consciente, es decir, en lo que somos conscientes de ver, sentir, tocar, oler es decir, todo lo que captamos a través de los sentidos. Para todos los que tengáis ya el libro de Un milagro en 90 días lo que voy a leer ahora está en la página 166 del libro y dice así La fe siempre mira hacia arriba ¿Estás dispuesto a mirar arriba y solicitar al universo tu milagro? Antes de empezar con el proceso de definición de tu milagro me gustaría explicarte algo Normalmente nuestra meta nos parece tan, tan, tan alejada que nos frustramos en el camino Cuando te pones una meta demasiado elevada corres el riesgo de tener muchos fallos en los intentos que hagas Nos tiene que quedar claro esto El éxito engendra éxito Muy importante que lo tengas claro El éxito engendra éxito Esto significa que lo que necesitamos crear en nuestro interior es un ambiente de éxito Eso creará una vibración de éxito que atraerá más éxito a nuestra vida Pero si tu meta es demasiado elevada y no es muy creíble para ti es probable que no lo logres Entonces fracasarás y en lugar de tener una colección de éxito cosecharás una colección de fracasos y del mismo modo el fracaso engendra fracaso ¿Qué te sugiero? Que empieces por una meta más pequeña pero que también te estimule Poco a poco irás mejorando tus habilidades tus creencias de que realmente esto funciona y se irán fortaleciendo Entonces te irás convirtiendo en un maestro en el arte de crear Y recuerda esto Todo maestro fue en su día un aprendiz Y esto es muy interesante porque a veces el estilo de vida que nos gustaría tener y el estilo de vida que estamos manifestando actualmente están tan alejados que en lugar de empezar a caminar en dirección a nuestros sueños nos frustramos y nos abandonamos al estilo de vida que estamos manifestando en la actualidad Y recuerda siempre esto Tu presente en realidad no es tu presente es tu pasado materializado Las creencias subconscientes que tuviste te llevaron a ciertos tipos de pensamientos a ciertos tipos de emociones Es decir ante determinada situación esa creencia hizo que pensaras bien o mal de esa oportunidad te hizo sentir bien o mal acerca de esa oportunidad y te hizo actuar o no actuar teniendo un resultado o otro Es decir que las creencias albergadas en tu subconsciente están haciendo que actúes de una manera o de otra atrayendo hacia ti éxito o fracaso Y lo que estás teniendo ahora mismo en tu presente es un cúmulo de todas las acciones que fueron condicionadas por tu mente subconsciente y que provocaron una vibración que atrajeron todo lo que necesitabas para que lo de dentro coincidiera como lo de fuera porque como es arriba es abajo como es dentro es fuera Así que ¿Cómo solucionamos todo esto? Tienes que pensar en grande y empezar en pequeño Piensa el estilo de vida que te gustaría Y muchas personas dicen soy demasiado mayor o soy demasiado joven o me faltan estudios o es que me falta no sé qué o es que mi familia no me apoya Esos son justificaciones de tu mente para seguir manteniéndote en la zona de confort y protegerte pero no es verdad El ciclo necesita romperse y tienes que romper el patrón Así que crea una nueva visión de tu vida Estudia los principios de un milagro en 90 días crea una nueva visión para tu vida y luego empieza poco a poco paso a paso ves creando pasos más pequeños hacia esa nueva visión que te hagan tener éxito asegura el éxito en cada pequeña acción y la suma de pequeños éxitos te llevarán al gran éxito de tu vida porque el éxito engendra éxito conforme vas cumpliendo esas pequeñas metas vas generando la sensación dentro de ti de que ya eres exitoso eso emite una vibración que te hace ser cada vez más y más y más exitoso y al mismo tiempo las personas de alrededor también te van a ver exitoso así que ellos te van a dar su energía y te van a ayudar también a tener más éxito y éxito es alcanzar tus sueños el éxito es algo muy subjetivo es lo que tú quieres así que piensa en grande empieza en pequeño recuerda que todo maestro fue en su día un aprendiz y todo maestro fue en su día un desastre no sabía cómo hacer las cosas pero sí que creó una nueva visión para él y empezó en pequeño y poco a poco fue dando pasos hacia esa nueva visión tenemos que llegar al acuerdo del alma y mente generar esa vibración y la acción también te lleva a una nueva programación quiero acabar esto deseándote mucho éxito si te ha gustado el vídeo dale al like al vídeo y déjame un comentario también aquí abajo suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo mis vídeos y no perderte ninguno y quiero terminar esto deseándote muchísimo éxito mucha abundancia y muchísimas bendiciones recuerda que no estamos destinados estamos programados cambia tu programación y cambiarás tu destino no importa el pasado que tengas lo importante es hacia dónde vamos un abrazo enorme y nos vemos pronto ¿recuerdas uno de esos días en que todo cambió para siempre? viene otro de camino la voz de tu alma el libro que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo consíguelo en lavozdetualma.com la voz de tu alma la voz de tu alma